La Fuente de Navarrería Vale, ¿La Fuente de Navarrería? Pues una fuente muy bonita, con mucha agua La Fuente de Navarrería está muy bien, es otra de las tradiciones que ha salido espontáneamente La fuente es donde se tiran los australianos borrachos el día 6 He debido de pasar, pero no me acuerdo Es lo que decía antes, que si te gusta acordarte las cosas tienes problemas con San Fermín Pues La Fuente de Navarrería es una fuente de la que dicen que se tira la gente y tal, yo no lo he visto nunca tampoco Ah, que se tiran los gililocos, impresionante Un escándalo, ¿no? Un escándalo, están locos los australianos Que no han creado lo han prohibido, pero me parecía impresionante Por mi el primer día de chupindazo fue lo que más me impactó Y es maravilloso ver a alguien caer en la fuente y abrirse la cabeza en el pilón de abajo Y ver como toda la plaza la llaman gilipollas Es un escándalo porque ellos se suben totalmente borrachos Y en ningún momento saben si alguien de abajo le va a recoger Pero es que tampoco, no sé cómo se lo confían, ¿no? Y desde arriba, 10 metros de torre de gente Para cuando te recoge la ambulancia posiblemente O estés muerto o cuadrapléjico Para abajo se tiran y bueno, pues muy fuerte verlo Ya está El encierro de la Villavesa El encierro de la Villavesa Hombre, famoso de Rosaya, ni puta idea Maravilloso, maravilloso el encierro de la Villavesa Porque es el día 15 cuando la gente todavía se niega a irse a sus casas Hacer el mismo recorrido del encierro pero delante del autobús que viene de Villava, la Villavesa Ah, pues debería ser bastante interesante, no te vi el placer de verlo Pero le ponen cuernos al autobús también, ¿no? Antes le ponían cuernos, ahora ya no lo he dejado Claro, por si acaso pilla a alguien, no te jode A ver si va el peligro del autobús para no ser los putos cuernos, ¿verdad? Que también lo considera el Ayuntamiento peligroso Cuando sueltan seis trozos todos los días por la misma calle Buenísimo, impresionante Me quedé impactadísimo cuando lo vi Yo no lo he visto Tampoco, pero bueno, queda fenomenal No puedo opinar Estuvimos a tres días antes del espinazo y los fulmos Así que... ¿Cómo conocemos de San Fermín? Yo tengo una recomendación Ir a San Fermín porque además yo quiero volver Y son nueve días de decir Bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde me he metido? Como cuando estuve en la mili, ¿dónde me he metido igual?